Y me decidió atacar a los ciudadanos sirios utilizando armas químicas. Nosotros y nuestros aliados encontramos esto como algo inexcusable. Bajo el artículo 2 de la Constitución, hemos aprobado utilizar la fuerza de los Estados Unidos para defender los intereses de los Estados Unidos, para evitar que empeore la catástrofe en Siria y evitar la proliferación de armas químicas. El año pasado, en respuesta a un ataque químico en Siria, y como una medida para detener el uso de armas químicas en Siria, Estados Unidos lanzó un ataque. Este año, el presidente Trump ha dirigido al ejército de los Estados Unidos para lanzar una ofensiva militar para destruir las armas químicas y el desarrollo de armas químicas y la producción. Este año, Reino Unido, Francia y Estados Unidos tomaron decisiones decisivas para dañar la infraestructura de armas químicas. Claramente, el gobierno de Bashar al-Assad no consiguió el mensaje. Para destruir el ejército del Estado Islámico en Siria. Estados Unidos busca que Siria no pueda utilizar armas químicas en ninguna parte del mundo siguiendo las reglas de las relaciones internacionales. Conduciendo estos ataques, también Estados Unidos ha buscado evitar dañar a ciudadanos sirios. Para todas las naciones sociales, para todas las... Con el Tratado de Ginebra, hemos evitado que todas las naciones entren en peligro. Hacemos un llamado a que el resto de países se una a este llamado y a evitar el uso de armas químicas. Buenas noches, soy el general Montague. El secretario Matthews acaba de hablar de lo que ha ocurrido, la parte técnica de los ataques en Siria. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos utilizó ataques dirigidos y organizados en Siria. Los ataques que fueron dirigidos, fueron estrictamente dirigidos contra facilidades e infraestructura de armas químicas. Uno de los primeros lugares atacados fue infraestructura de armas químicas del ejército, utilizada por el ejército sirio para probar y para desarrollar armas químicas y también armas de guerra. También hemos atacado infraestructuras para el desarrollo de armas químicas. Esta segunda infraestructura contenía un lugar de comando de armas químicas y también lugar de desarrollo de armas químicas. Sobre los ataques que hemos conducido hasta el momento, no vamos a ser más específicos por seguridad. El pasado año conducimos un ataque unilateral y en aquel entonces el ataque fue contra infraestructura también de armas químicas. En esta ocasión hemos lanzado una ofensiva con dos países aliados que esperamos resulte en el deterioramiento, el deterioro de la infraestructura y el desarrollo de armas químicas en Siria. y también equipo especializado para esos menesteres. Con esto enviamos un mensaje un mensaje claro al régimen de Siria de que no vamos a arriesgar vidas de civiles y que protegeremos la vida de los civiles. Ahora tomaremos preguntas. Primero queremos preguntar, ¿el ejército de Estados Unidos ha sufrido algunas bajas inicialmente en esta operación? Por otro lado, ¿estos ataques significan que Estados Unidos y sus aliados continuarán ataques también en Siria? Estados Unidos busca que Siria no intente utilizar más armas químicas en el futuro. y nosotros tenemos todas las posibilidades de evitar que el régimen de Bashar al-Assad siga utilizando armas químicas y que vuelva a hacer esto. Sobre las bajas del ejército de Estados Unidos, por el momento no tenemos bajas, no tenemos reportes de bajas. Por ahora, ¿ustedes han visto alguna respuesta del ejército de Rusia o de Siria? Y, en segundo lugar, ¿este ataque podría prolongarse por horas, por días o por semanas? Sí, sí confirmamos que hemos visto una reacción de los misiles del ejército ruso y sirio. Ese es el único reporte que tenemos hasta ahora. Secretario, ¿podría hablar un poco más sobre la preocupación que tiene sobre la escalación o la escalada del ejército sirio? Y, ¿qué opinan también sus aliados británicos sobre esta preocupación? y también sobre la relación de Rusia en este asunto. Sobre estas preguntas, más adelante tendremos información, pero específicamente nosotros identificamos los lugares o los puntos donde se encontraba el ejército ruso para evitar también que hubiese bajas o para también también se le prenotificó al ejército ruso y se coordinó con ellos para evitar cualquier confrontación. ¿Hasta este punto, hasta este momento ustedes conocen qué químico, qué ataque químico, qué químico se utilizó en este supuesto ataque? Se repite la pregunta. Estoy seguro de que el régimen sirio condujo un ataque químico contra los civiles sirios y tenemos inteligencia y tenemos inteligencia que respalda nuestro ataque. Sobre el químico que se utilizó en el ataque químico, ¿sabe cuál fue? Nosotros tenemos conocimiento de uno de los agentes químicos que fue utilizado pero pensamos que se utilizó más de un químico en el agente. ¿Usted notificó a los rusos antes de que comenzara la operación? Voy a ser claro. La única comunicación que tuvimos con el ejército ruso antes del ataque fue la información normal que se circula para evitar problemas en el espacio aéreo. la televisión siria ha dicho que bajó 13 que ha bajado 13 misiles estadounidenses. Nosotros no podemos confirmar esa información en este momento. El ataque inició hace tan solo una hora atrás y para mañana el secretario hablará por varios minutos dando más detalles sobre estos detalles que ustedes me preguntan. por el momento sí ya acabó el ataque a la ciudad a Siria. El otro día ustedes también dijeron que este ataque pudiera estar ligado con autodefensa de los Estados Unidos pudiera hablar un poco más sobre eso. sobre posibles ataques adicionales usted ha dicho que esto dependerá de la reacción del régimen de Bashar al-Assad. Entre el ataque químico que ocurrió la pasada semana cree que se deberían hacer más ataques a la ciudad por el momento es difícil conseguir evidencia desde adentro de Siria pero no tenemos información de que haya más ataques químicos planeados. Bajo el artículo 2 de la constitución sin embargo creemos que el presidente de los Estados Unidos tiene todo el interés toda la obligación de proteger los intereses de los Estados Unidos. Secretario ¿cuáles fueron algunas de las consideraciones que se tomaron antes de realizar este ataque teniendo en cuenta que se iban a atacar centros o infraestructuras que albergaban químicos? nosotros elegimos estos lugares en específico estos puntos porque eran específicamente asociados con el programa sirio químico nosotros miramos a la localización en la que se encontraba la proporción y fueron decididos en función de la proporción y del uso que tenían no les vamos a dar más detalles hasta mañana la pregunta va para el secretario Maddison ayer usted dijo que no podíamos dar que no podíamos dar evidencia clara y en qué momento entonces usted estuvo claro de que había evidencia clara para un ataque y otra pregunta si hubiesen armas químicas en esos lugares que ustedes atacaron eso no crearía un problema un riesgo para la población en el lugar según nuestro más preciso análisis nosotros tomamos todas las prevenciones para minimizar debo decir cualquier daño a la población o siria el gas pero sin duda alguna el gas químico que había utilizado Assad en el pasado todavía existe y todavía tenemos que lidiar con él sobre los sistemas de defensa antiaéreos que se utilizaron hoy esos han sido un punto de ataque de ustedes nosotros sobre eso no tenemos los detalles sobre ese sobre ese pero detalles adicionales como dije se les dará mañana en la mañana secretario por el momento se sabe que hay unas 2000 tropas estadounidenses en siria ustedes han cambiado este número si se hicieron ajustes precisamente en particular teniendo en cuenta el cambio que ha habido actualmente en la situación en siria es totalmente claro y preciso decir que nosotros si hablamos con los rusos para evitar que hubiese confrontaciones en el espacio aéreo o que hubiesen accidentes en el espacio aéreo solamente a eso se circunscribió nuestra comunicación con los rusos esto es rutinario esto pasa todos los días esto no es nada inusual secretario puede hablar sobre algún punto que haya utilizado algún punto iraní que hayan atacado sobre nuestros aliados ellos podemos decir de ellos que han ayudado en la planificación de estos ataques pero hablando sobre otros puntos de ataque que no fueran sirios nosotros solo hemos atacado aquellos que tuvieran químicos esos son los únicos puntos de ataque que estuvimos examinando para atacarlos secretario ustedes habían hablado de tres puntos principales de ataque tres objetivos como saben que solo estos tres objetivos son los únicos que tiene el gobierno de Bachar al-Assad donde ellos producen los químicos para aclarar algo nosotros teníamos varios objetivos identificados pero se decidió atacar estos en particular para evitar daños colaterales el modelo ya se había hecho para estar seguro que se minimizaba el riesgo de los ataques si se miraron los objetivos y se seleccionaron estos tres objetivos específicos también se observó su localización secretario parecería que este ataque en esta noche fue bastante limitado teniendo en comparación el que se dio el año pasado este fue más tuvo más objetivos y fue más concreto podría hablar sobre su decisión para su decisión para atacar estos objetivos en específico y para evitar una escalada de tensión con el ejército de Rusia ciertamente nada está seguro en este tipo de situaciones este año nosotros doblamos el número de armas que utilizamos el año pasado pero solamente se utilizaron aquellas que entendíamos que iban a dañar realmente los objetivos que se habían identificado fuimos muy precisos y proporcionados y proporcionales para evitar un ataque mayor secretario antes del ataque cuán importante fue obtener el apoyo de los aliados no solamente en ayuda de inteligencia claro siempre es importante tener una ir con una idea unificada y más en una un tipo de atrocidad como la que estamos observando en Siria pero también les puedo decir que estos aliados los estadounidenses los británicos y los franceses operamos juntos en malos y en buenos momentos y esto ha sido un muy bien integrado equipo y tenemos completa confianza el uno en el otro y podemos tener la esperanza de que el uno y el otro estará en apoyo de otro país cuando sea así necesario desde hace unos días ya se había hablado de un posible ataque esto no le dio una posibilidad de preparación al gobierno sirio para que se preparara para estos ataques y si pudieran clarificar sobre el agente químico que se utilizó claro nosotros no tenemos información de que el gobierno el ejército sirio movió los agentes químicos en los pasados días y por el momento nosotros no estamos descartando que el agente químico que se utilizó fue el gazarín parecería ser que en estos ataques ustedes los objetivos que se utilizaron fueron objetivos donde habían armas químicas pero no los objetivos militares o los objetivos de armas del gobierno sirio por el momento es muy apresurado para decir para hacer observaciones concretas en este ataque se utilizaron misiles franceses o británicos la única reacción militar de la que tenemos información fue misiles que utilizó el ejército sirio pero no tenemos la información completa sobre la respuesta que dio el gobierno sirio el ejército sirio este ataque fue específicamente dirigido a degradar aquellas facilidades utilizadas por el ejército sirio para crear y desarrollar armas químicas para evitar también que se expandan estos objetivos basados en experimentos recientes utilizados para lanzar esta campaña militar y en un esfuerzo para mantener también transparencia mi asistente para asuntos exteriores ahora dará más detalles mañana en la mañana dará más detalles sobre este ataque esta operación militar muchísimas gracias nuevamente por asistir a esta rueda de prensa estábamos viendo hace unos minutos la conferencia de prensa por parte del secretario de defensa de eeuu james mattis donde hablaba que se le había notificado al ejército ruso para evitar cualquier confrontación o baja respecto al ataque que ha sido lanzado esta noche poco después de las nueve